Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, gracias por atendernos. Queremos charlar un poquito contigo acerca de tu experiencia, una nueva pelea profesional, esta vez en Córdoba y con televisación para todo el país. ¿Cómo te fue, independientemente de la derrota en las tarjetas? ¿Cómo te fue? ¿Te venís contento? ¿Te venís con un sabor amargo? ¿Cómo te fue, Nico? Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, por un lado contento estoy, no por el resultado, obvio, porque a uno por ahí no le gusta perder nunca, pero estoy contento por el tema de, por ahí hace mucho tiempo que no peleaba, la ansiedad y todo, y la verdad que más allá del resultado, no estamos tan lejos, o sea, estamos al mismo nivel que ellos. Claro, cuando vos decís ellos, estamos hablando, tu contrincante esta vez fue un cordobés, ¿no? Un cordobés, sí. Y tienen otro roce. Sí, vienen en continuidad, o sea, en el año ya había hecho cinco peleas, y yo hace más de dos años que no peleaba. Claro, ahí está. ¿A vos la pandemia te dejó fuera del ring, lamentablemente? Sí, sí que me perdí a hacer varias peleas, la verdad. Y bueno, después por un motivo u otro también por ahí, me han pinchado. ¿Tenés, Nico, la misma dificultad de muchos otros buenos boxeadores que han ido asomando en pico de la falta de apoyo, o no sé si falta de apoyo, pero que tenés que hacer tu laburo, no sé, seis, siete u ocho horas, y después el ratito que te queda, recién ahí poder entrenar, ¿vos tenés esa misma problemática? Sí, 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 la verdad que sí, por ahí el tiempo de uno que por ahí labura y que por ahí no se puede dedicar de lleno a esto, eso te frena, te frena bastante. Un montón, claro. Sí. ¿Vos hoy a qué te estás dedicando, Nico? ¿Dónde trabajás? Yo trabajo en la cooperativa, en la parte del agua. Está bien, y ahí podés tener alguna flexibilización horaria con alguna pelea, pero tenés que cumplir como el resto de los trabajadores. Sí, 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 ahora por ejemplo para esa pelea, o sea, me tomé una semana de vacaciones para poder tener los días libres, porque siempre te tenés que ir un día antes por el tema del pesaje. Está bien. Como me tocaba trabajar, me tomé una semana de vacaciones para irme. Está bien, la única es entonces eso, tomarte vacaciones. Nico, es muy difícil así, es complicado, igual lográs meterle bastantes horas. ¿Cómo te manejás? Sí, es complicado, porque en realidad ya en este nivel profesional uno por ahí se tiene que dedicar y entrenar por lo menos dos veces al día. Y yo lo estoy haciendo, estoy haciendo un solo turno. Está bien. Por el tema de tiempo, obvio. Está bien. Pero bueno, uno lo hace como puede y siempre pensando en lo mejor. Está bien, está bien. Nico, contanos hoy, ¿con quién estás entrenando? ¿Dónde? ¿Tenés para guantear? ¿Qué onda al respecto? Sí, yo estoy entrenando con Oswaldo Aime. Estamos ahí en la vecinal de San Etervino, que también está mi hermano. Y ahora el hombre este, Oswaldo Aime, puso gimnasio en su casa. Estamos entrenando ahí. Y por ahí el tema de los guanteos, sí, siempre es una lucha, digamos. Porque por ahí no tenemos para ponernos bien al ritmo y poder guantear más seguido. Claro, claro. ¿Panterita te da una mano o está lejos de los guantes? Ahora solo es el 9 de la boca. Sí, sí, justamente él para esta pelea me dio una mano la semana anterior para hacer guante. Y estaba bien, estaba fuerte y todo. Pero bueno, acá se ve que los nervios por ahí, todo, la televisión, todo. Claro, claro. Como que me ató. Porque no, me faltó, me faltó dar más. O sea, vos sentiste que no diste al 100%. ¿Vos hubieras podido dar mucho más? Sí, sí, yo sé que tengo más para dar. Y sé que tampoco, o sea, que no, no, que yo no la había ganado la pelea, como para que me la hubieran ganado. Sí. Pero tampoco por ahí para haberla perdido. Pero bueno, estaba de visitante y era lógica que se le iban a dar a él. Qué lástima. Bueno, pero ¿contento por volver o no? Sí, sí, re contento. Aparte me traje una experiencia re linda. Yo una vez cuando era amateur yo había peleado en un festival de Arano y la verdad que todo muy lindo. Y además me imagino que esos festivales también te ponen en la picota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te ponen, te hacen mirar por quienes después te pueden llegar a contratar y todas esas cosas, ¿no? Sí, siempre hay gente que está metida con el boxeo y siempre hay buena vista. Está bien, está bien, está bien. Che, Nico, ¿y cómo se sigue ahora? ¿Qué tenés por delante y cuándo podés volver a boxear? Y la idea es pelear acá en Pico ahora, la próxima. Pero bueno, viste que con el tema ese también está medio complicado por ahí para que organicen acá en Pico. Sería muy bueno tratar de pelear por lo menos dos meses. ¿Cada dos meses? Cada dos meses. Sí. Para uno poder estar en continuidad y así agarrar más confianza. ¿Qué pasa en Pico, Nico? ¿Qué sigue pasando? ¿Cuál es la complicación? No te pido polemizar ni nada, pero digo, ¿cuál es la complicación en Pico respecto a que no se puede organizar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, el tema en Pico es el tema de la plata. Ah. Directamente sale en caro por ahí a ese festival. Claro. Y por ahí al no tener apoyo así de gente, por ahí se complica eso en la organización. Está bien. Claro, pasa como pasa con tantos otros deportes que hoy es carísimo organizar cualquier cosa. No me imagino un evento ya profesional donde, por supuesto, hay que pagarle a los boxeadores, un seguro, la organización. Qué pena, qué pena para ustedes que hay buenos valores acá y que necesitan de subir al ring, indudablemente. Sí, sí. Sí, sí, porque es la única forma de agarrar confianza y continuidad el día seguido. Está bien, está bien. Y ahí es lo que nos está faltando. Porque por ahí uno hace guantes y las cosas se salen en el gimnasio o haciendo guantes, pero arriba cuando pelear no es lo mismo. Totalmente. Fueron otras cosas. Es otra historia. Por los puntos ya es otra cosa, claro que sí. Nico, sponsor privados, ¿tenés a alguien a quien le quieras agradecer? No, le agradezco a mi familia que siempre me apoya y que están ahí, siempre me van, me van, me van todos estos días que por ahí uno está haciendo dieta, por ahí no puede compartir cosas con ellos. Y después a Osvaldo, mi entrenador, a mi hermano que me ayudó, a los chicos, a Jero Vázquez de Temú, que me ayudó para guantear, a los chicos del gimnasio. Y después a toda la gente que me conoce, que me estuvo haciendo el aguante ahí, mirando la pelea. A vos, se va también. A todos. A todos los que me conocen y me dieron una mano de alguna forma u otra, les mando un gran abrazo y que nada, que vamos a volver con más ganas todavía. Bueno, Nico, ojalá puedas, ojalá puedas, por sobre todas las cosas, también tener un apoyo y demás cuestiones que te permitan. Yo siempre digo lo mismo, hace 20 años que hago esto y si bien hago un poco de todo y ya no hago tanto deporte, me tocó muchas veces hablar con chicos con talento, o con pibes que tienen conducta para entrenar, con un montón de chicos en estos deportes que tenían condiciones y es una pena porque muchos se deben haber quedado con las dudas de saber hasta dónde daban, porque bueno, llega un momento donde tenés que laburar, donde aparecen los hijos, donde ya no te podés dedicar. Y bueno, no digo que solamente, a ver, yo no pretendo que el Estado banque a todos los boxeadores, a todos los corredores, es imposible, pero bueno, ojalá surgiera una forma de financiación de financiarlos o de darles una oportunidad, de agarrar a los demás chicos también, que estén becados, renovar la beca acorde a los resultados, al rendimiento, a la conducta, al comportamiento, no sé, que tengan por ahí esa posibilidad ustedes como deportistas de poder sacarse esa duda, che, estábamos para mucho más, claro, estábamos para mucho más. Estamos con las ganas, exactamente, exactamente, pero bueno, igual... Yo siempre dije, o sea, que uno por ahí tiene esa gana de por lo menos intentarlo para ver hasta dónde podemos llegar, obviamente, que si uno por ahí está y le da, le da, le da, y ve que no va a andar, o sea, yo de mi parte lo digo, directamente, o sea, ya, por ahí tirá los guantes, por ahí tirá los guantes, pero por ahí cuando sabés que tenés para dar, te dan ganas de probarlo e intentarlo con él. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Nico, un abrazo grandote y bueno, a seguir luchándola, viejo, a seguir haciendo un esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.